La Iguana.tv. Diez años de verdad. Bueno, lo cierto es que esta línea discursiva anunciaba el tono que tendría la intervención del presidente estadounidense Joe Biden. Y así fue. El mandatario dedicó la mayor parte de su discurso precisamente, vaya que sorpresa, a culpar a Putin de la casi totalidad de crisis presentes en el mundo al tiempo que aseguró que el deber de países como los Estados Unidos era proteger, Dios nos guarde de su protección, a las naciones pequeñas y defender la democracia de los avances del autoritarismo. Si proteger a las naciones pequeñas no son ínfulas neocoloniales, digan ustedes qué es. Biden también acusó a su par ruso de irrespetar reiteradamente el orden internacional basado en reglas y en particular lo consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Sí, me escucharon bien, no es un error. El presidente, el mismísimo presidente de los Estados Unidos, está rasgándose las vestiduras en las Naciones Unidas porque no se respeta la carta de dicho organismo. Más descaro, imposible. Pero vean ustedes mismos un fragmento del discurso del muy destarado, insisto yo con la expresión, discurso de Biden en las Naciones Unidas. Adelante, por favor. Y una guerra innecesaria y brutal. Una guerra que escogió un hombre para ser muy franco. Hablemos con franqueza. Un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas invadió a su vecino y trató de borrar a un Estado soberano del mapa. Rusia pergonzosamente vulneró los preceptos torales de la Carta de las Naciones Unidas. No menos importante que la previsión clara contra que un país se haga con el territorio de un país por la fuerza. Una vez más, hoy mismo el presidente Putin ha hecho otras amenazas nucleares contra Europa con desprecio de sus responsabilidades con respecto al régimen de no proliferación. Ahora mismo Rusia ha pedido que vayan más soldados al combate y el Kremlin está organizando un referente falso para tratar de anexionar parte de Ucrania. Que es una crasa violación de la Carta de las Naciones Unidas. El mundo tiene que ver estos actos horrendos por lo que son. Putin dice que tuvo que actuar porque se veía amenazada Rusia. Pero nadie amenazó a Rusia. Y nadie, como no fuera Rusia, buscó el conflicto. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.